Una película de suspenso, un thriller de género. A esto apunta la vigilia del reconocido director peruano, Augusto Tamayo. La cinta protagonizada por el galardonado Gianfranco Obrero y la novela Stephanie Orue, actriz revelación, narra la relación tensa y extraña que se establece entre un profesor y una joven delincuente. La convivencia es una de las situaciones más difíciles que tiene que vivir el ser humano. Se ha comprobado que dos personas muy diferentes pueden llegar a encontrar similitudes entre ellas y vivir en armonía. ¿Qué vamos a hacer? ¡Corre! El afamado director peruano Augusto Tamayo nos trae su más reciente película, La Vigilia, donde nos muestra cómo se puede dar la convivencia cuando son más las diferencias que las similitudes que unen a dos desconocidos. ¡Oye! Y en el caso de La Vigilia es de nuevo un profesor, en este caso, que se le mete a la casa una noche una chica. Lumpen, en condición bajísima, pobre, violenta, agresiva, muy asustada. Él lo toma como rehén, lo amarra, se le mete, lo domina con un cuchillo, lo amarra. Y aparentemente está queriendo escapar de algo que la amenaza fue. Él logra librarse y más bien revierte la situación, la toma a ella, pero no la entrega. Entonces, le ha interesado a esta chica, le ha atraído un poco porque es bonita, también le recuerda a una hija. Entonces, hay una serie de elementos que hace que no la entregue y más bien, al final, termina ayudándola. En un problema que está ahí, se embarcan en una especie de aventura nocturna. En realidad termina siendo un thriller, una película de suspenso, corriendo por las calles, escapando de quienes amenazan a la chica y a él también. En este caso, más bien, fue todo muy rápido. Filmamos en veintitantos días, todo fue distinto, pero claro, el tema era distinto, el concepto era distinto. El otro son periodos largos que se cuentan en la historia. Esta es una sola noche, como ha sido así descrito, ocurre en una sola casa, la mitad. La mitad ocurre en la sala prácticamente de una casa y la otra mitad ocurre por, bueno, por rima. Es la tercera película de un grupo de películas, las últimas tres que he hecho, que las he agrupado, digamos, he decidido agruparlas conceptualmente porque, claro, tienen alguna cosa en común. Y esta es la tercera porque ocurre en el tiempo contemporáneo. En cambio, las otras dos que la anteceden, una ocurre en 1600 y la segunda ocurre a principios del siglo XX, en 1900, y esta ocurre el día de hoy. Entonces, es un intento, a través de estos tres momentos, de retratar historias de un personaje que sufre un problema, que tiene buen conflicto, vinculado con el contexto en el que está, el contexto histórico, bueno, de época en el que está viviendo. Entonces, esta es la última. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!